Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bien, ya tenemos los eventos disponibles. De los que nos interesa más que nada es la parte inferior y eso lo vamos a estar viendo. Tenemos unos cuantos eventos, pero bueno, la mayoría son de dinero o cristales y al final pues son tremenda basura que se repiten una y otra vez. Este paquete de Relay que se ha repetido ya muchísimas veces o los paquetes mejor de crecimiento. Mejor dicho, este Supli Shest que sigue siendo de Omega Red, supongo. Volvió el de Omega Red, creo. 26, eso fue hoy. O sea, ese es el de Omega Red hasta donde yo sé. Y el de Omega Red ya se fue, pero bueno. Los típicos cofres de 3 y 10 dólares. Pero vuelve a ser de Omega Red, qué raro. Luego el tema de las... la cosa esta de las runas, que es puro Pay to Win. Un Relay Pack de esta cosa. Otro Relay, pero de crecimiento, que la verdad, meh. Una... la mini tienda vuelve, la cual me parece un tremendo robo, exceptuando los cristales, que bueno, por 2 dólares 400 cristales, no está mal. O sea, si los tienes, pues no está mal. O sea, va bien. Pero el resto, meh. Meh. El... vuelve el baúl del coleccionista. Como era de esperarse, nos van a regalar al de Warpad. No sé por qué no lo pone, que es el de Warpad, pero bueno. Es el de Warpad, por si no lo sabías. El viernes es que se va a activar. Eh... y nada. Felicidades por tu Warpad. No recomiendo utilizarlo. Recomiendo guardarlo en el inventario, como es uno de cuatro estrellas. Eh... sirven para hacer Red Roll. De hecho, yo tenía unos tres, más o menos. Me salió el artefacto de Black Panther y era de crueldad, pero justo con esos tres intentos... Mira, me quedó uno. Justo con esos tres intentos, pues puede hacerle Red Roll y cambiar esas opciones. Es una muy buena inversión. Guardarlo en tu inventario. Bueno, inversión no sería. Eso es una buena idea. Guardarlo en tu inventario, ya que Warpad no sirve. Y ponerle el artefacto de Warpad. A Warpad, pues no sirve de nada, ya que el personaje no sirve. Y bueno, para eso yo los utilizo. Eh... así que bueno. Viene el baúl. También tenemos unos paquetes por Bendición de Odín. Que me parecen un robo por la cantidad de cristales. Si fueran tres mil cristales, ya yo lo dije, tres mil cristales. Y ocho mil cristales, valdría la pena. Porque sería más o menos bien, pero no. El Mable no le sabe, así que F. Y aquí están los eventos de octubre. Confirmamos que septiembre no tendrá actualización. Cosa un poquito obvia, porque quieren celebrar Halloween. Y no puede haber... O sea, bueno, sí puede, pero... Entiendo que quieren que Halloween se celebre en la actualización de octubre. Como corresponde. Recuerden que Halloween será dentro de dos semanas. O sea, bueno, dos semanas. En dos semanas sabremos qué sneak peek o qué personaje recibirán. El traje de mil setecientos cincuenta cristales. Y el de veinte dólares. Yo digo que va a ser Ghost Rider. No sabemos... Verdad. No veo otra mejor opción. Pero ojalá que sí sea Ghost Rider T4 con el uniforme de mil setecientos cincuenta cristales. De no ser así, vamos a ver con qué en el Mable salta. Entonces, para el que pregunte por Halloween, que sé que muchos están interesados en ello. El juego se va a actualizar la semana que viene, el miércoles cuatro. Dos semanas después, o sea, el martes diecisiete, el juego va a recibir un parche, que será el de Halloween mismamente. Entonces, en esta semana del día nueve al día quince, del lunes nueve al domingo quince, vamos a recibir sneak peeks de Halloween. Probablemente el jueves doce. Así que, si lo que te interesa es Halloween, el jueves doce sabrás quiénes recibirán esos uniformes de Halloween. Por lo tanto, esta actualización que viene el miércoles no es de Halloween. Halloween empieza siempre a mediados de mes porque dura catorce días el evento aproximadamente. Y si empieza el diecisiete y dura dos semanas, termina justamente el treinta y uno de octubre. Que es, pues, cuando ya se finaliza octubre y por lo tanto todas las festividades de Halloween. Entonces, va a ser así. O sea, que esta actualización del cuatro no es de Halloween. Dejo eso claro porque ya me hice un spoiler de cuál va a ser la actualización. Y sé que da para teorías de Halloween que muchos en el directo estaban por ese lado. Y no va por ahí. Pero bueno, saludos agentes. Este es MFragment de ManiflueterFight. El evento de preparación de la actualización de octubre está en progreso para ayudar a los agentes que han estado esperando la actualización. Primero, finalice la actualización de agosto participando en el evento de clasificación de personajes Omega Red. Luego, prepara para la mejora de nuevos héroes de octubre con elementos preparados recolectando fichas, reorganizando equipo y desafiando a los jefes de eventos. October Update Preparation Event. Tenemos lo de la alianza, el típico evento de alianza por dos en todo esto, al donar. Y esta tienda que todo vale la pena excepto el upgrade de uniforme. Tenemos un Pre-Update Event Quest que es el típico evento de las fichitas que ya están dentro del juego. Son de este color, color mierda. Nada, hacer esas misiones diarias, reúnes unas 500... No, unas 480 creo. No sé si son 480 o 500... No, creo que son 480, como sea. El punto está en que reúnes un montón de fichas para luego sacar una tienda que no vale la pena porque es una tremenda basura. Pero bueno, de todas formas yo recomiendo hacerlo ya que pues algún librito te llevas y un poquito de energía y cositas variadas. Pero bueno, también tenemos el evento de jefes en donde puedes desafiar dos veces al día un evento de jefe especial. Al finalizar el evento, si lo haces pues religiosamente, las dos entradas todos los días, venciéndolo, pues podrás alcanzar una bendición de Odin. En el camino, pues llevarás todas estas recompensas. Esta es una bendición que dan prácticamente mensual, que no está mal, pero una mensual es pocha. Deberían de dar al menos 3 mensuales para que sea un poco rentable el que los jefes leyenda, por alguna razón que todavía no han explicado ni entiendo, no dan bendición de Odin como lo hacían los jefes mundiales. Supongo yo que para darle alguna utilidad a los jefes mundiales, pero es que piénsalo bien en Mable, ¿quién va a querer hacer jefe mundial si necesitamos materiales de tier 4? Y que por la oportunidad, porque si quieres asegurado, de que te caiga una bendición de Odin, o sea, es una pendejada. O hacen jefe leyenda a los otros jefes mundiales, o hacen que drope materiales de tier 4, nadie lo va a jugar nunca más. O sea, no entiendo cómo funciona en el Mable. Y la compensación es esta, que mensualmente te dan una bendición de Odin, como pasó, pesar un poquito la falta de bendiciones que hay en el juego, por la falta de que los jefes la dropeen. Es tontísimo, pero es así. Tenemos el crecimiento de Omega Red. Y bueno, ahí está. También tenemos el evento de gastar energía, si gastas 3.000 de energía, pues te dan todas las recompensas. También tenemos el evento de cambiar ISOs, o sea, que es un 50% más barato el hacer los cambios de ISOs. Si tienes personajes que tienen un conjunto de ISOs pocho, pues hazlo. Por si acaso alguien lo ve y es demasiado novato, ese es este apartado. Le vas a dar a configuración y le vas a dar a cambiar automáticamente. Te recomendaría cambiarlo a Turbo. Bueno, te recomendaría cambiarlo a estos. Ojo de halcón. Si tu recarga en tu cuenta es mala. Y Fuerza del Cabreado y Turbo, en el caso de que no sea mala y quieres ganar poder. Solamente estos tres valen la pena. Cualquiera de los tres. Entonces, pues revisa tus mejores personajes, a ver qué conjunto de mierda tienen. Y aprovecha cuando esté el descuento para que no pierdas tanto oro. También tenemos un 30% de descuento en desequipar bendiciones de Odin. Bueno, Urus. Y al mismo tiempo también un 50% de descuento en desequipar Urus del equipo. O sea, 30% de descuento, perdón, en combinar. Y un 50% de descuento en desequipar. Y también, como siempre, viene el evento de el chance incrementado de sacar bendiciones de Odin a la hora de combinar. Que bueno, también te digo la verdad. Si juegas todo un mes y haces todo durante todo un mes. Siempre te da una buena cantidad de Urus. Suficientes como para poder sacar al menos una bendición. O sea que, aunque es al azar, sinceramente de ahí salen unas cuantas. Y por último, y lo más importante, tenemos el spoiler de la siguiente actualización. Que dice lo siguiente. Conoce las diversas historias de los superhéroes con poderes mágicos sobrenaturales a través de la actualización de octubre. Esto para nadie es un misterio. Lo dije 37.000 veces en el directo de anoche. En el que, pues, casi que confirmé que el T4 va a ser Doctor Strange. Ya que desde diciembre hasta la fecha, solo fallaron en febrero. Sacan en todas las actualizaciones un nativo Tier 4. Un nativo Tier 2 con acceso a Tier 4. Y como ya se había filtrado que Doctor Strange iba a recibir una actualización junto a Nico Minoru y a Wiccan. O sea, una actualización de magos mágicos. Una actualización de magos. Pues, creo que es más que obvio que si esa actualización quedó en stand-by. Y deben de sacar un Tier 2 nativos. Pues, tiene que ser Strange. Además de la similitud que hay en el color que tienen las fichas. Que es como más o menos este color. Un color, color mierda. Básicamente, con lo que habíamos dicho varias veces. A ver, podría estarme equivocando. Pero hemos llegado a esa conclusión en el directo. Esto es un poco más anaranjado. Esa es la de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y el actual es un poco más. Como va tirando por ahí un color. Como yendo por ese caminito. Un poco más claro solamente. Y ambos colores. Tanto el anaranjado de Multiverse of Man. Es como el más reciente. Recuerdan a lo que utiliza Doctor Strange para defenderse. Que es esto de aquí. Ven que al principio es como más amarillento. No sé cómo decirlo. Y luego se pone un poco más anaranjado. Pues bueno. Tiene mucha similitud en ese sentido. Con el tema de Doctor Strange. Además habla de Magos. Que eso más o menos confirma. Ya se había filtrado. Falta un nativo Tier 2 que acceda a Tier 4. No sé. Todas las fichas están encajando. Espero que no pase como pasó con la antepenúltima. Creo que fue que al final resultó ser Kang del que hablaban. Y Odín que viajó en el tiempo. Y todo el mundo pensaba que eran los cuatro fantásticos. Podría estarme equivocando. Podría estarme equivocando. Pero creo que todo está perfecto. Para que salga una actualización de Doctor Strange. Y como plus. Que ahí es algo que la gente me lo va a... Me va a dar la razón por esto. Es que además de que las fichas tienen el color. De lo que utiliza Strange para defenderse. Pues también tiene el mismo color. Las fichas que el icono especial que nos dieron ellos. Ese es el color de las fichas. Color mierda. Entonces esto. Esto había spoileado. Entre comillas. La recompensa de la segunda temporada de Otherworld. Había spoileado que la siguiente actualización. O una próxima actualización. Podría ser Doctor Strange. Insisto. Está el icono. Que Pinkoder ya lo había filtrado. Que las fichas tienen este color mierdoso. Que las fichas se parecen a las de The Multiverse of Madness. Por el tono. Es un poco más anaranjado al otro. Pero tú entiendes. El tono va tirando por ahí. No es que una sea roja y otra sea rosada. O bueno. Iría por ahí el tono. Pero digo. Una roja y otra azul. O sea. Que no tienen nada que ver. Es verdad que naranja y amarillento no tienen nada que ver. Bueno. Sí tiene que ver. Porque es simplemente oscurecer el amarillo y listo. Pero bueno. Como sea. Muchas similitudes. Las filtraciones. Habla de magos. Creo que todo apunta. Creo que en un 95 o 96%. Estoy seguro que es Doctor Strange. Para el que lo pedía. Pues por fin. Llegará. Obviamente con él viene Wiccan. Y Nico Minoru. Entiendo que Wiccan y Hulding. Recibirán el 2.5. Y Nico Minoru. Recibirá el Tier 3. Me gustaría que fuera Wiccan el T3. Como su madre. Pero. Nen Mable seguramente opte por eso. Ojalá y que no. O la Nico Minoru sea 2.5 con otros random. Y el T3 se lo den al poderosísimo Wiccan. Como debería de ser. Así que nada. Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees como yo. Que es casi 100% seguro. Que viene una actualización de Doctor Strange. Ya que habla de magos y demás. ¿Cuál otra opción podría ser? Aunque yo digo que nos dañaron la sorpresa. Por el hecho. De que ya se había filtrado. Lo del icono que nos regalaron. Que las fichas se parecen. Nen Mable nos ha ido dejando pistas. Y si le sumas a eso la filtración. Pues yo creo que ya. Todo combina. Así que nada chicos. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. De un buen like. Una buena suscripción. Y nos vemos muy pronto con más. Chao chao. Chao chao.